Lo importante acá es resaltar esa labor fundamental, tan valiosa y tan importante en cada una de las instituciones educativas de nuestra entidad territorial. Vamos a hacer diferentes actividades, aquellos docentes que han hecho una labor importante en nuestra entidad territorial, vamos a hacer unos encuentros deportivos, recreativos y también culturales.